Namasté, querida y querido, yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical, y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo transformar las creencias limitantes sobre el dinero. ¿Qué es el dinero? Va otra vez, el dinero es una energía de intercambio, es una energía que utilizamos para intercambiar servicios, conocimientos, productos o bienes físicos, asesoría, expertise, conocimiento, etc. Y en nuestra era, el dinero es la forma más común de generar intercambios entre seres humanos. ¿Por qué? Porque ya somos tantos y cada uno de nosotros hacemos tantas cosas tan distintas que pensar en que si yo vendo herramientas y tú eres alguien que se dedica a crear programas de computadora, tal vez yo no tengo algo que te interese directamente a ti o a tu trabajo, y tú no tienes algo que me interese a mí directamente o a mi trabajo. Entonces, el intercambiar, el que tú me des una herramienta a cambio de que yo, bueno, que yo te debo alguna herramienta a cambio de que tú me des un programa de computadora, tal vez no es tan fácil en todas las industrias, y por eso desde hace siglos la forma de intercambiar y de hacer los pagos entre estos intercambios se ha hecho a través del dinero. Entonces, eso quiero como dejarlo muy claro, porque siento que con las preguntas que me llegan, siento que un patrón muy común de creencia limitante relacionado al dinero es que le hemos dado un significado más allá de la energía de intercambio. Vemos al dinero como un factor que determina nuestro valor propio, o nuestro estatus social, y por lo tanto nuestra valía en términos de la contribución que hacemos a la sociedad. Otra de las creencias limitantes relacionadas con el dinero tiene que ver con que si hay personas que tienen más que otras, son más felices, o tienen menos problemas, o tienen menos problemas, o viven con mayor plenitud, y la verdad es que el dinero no es una garantía para que eso suceda, el dinero no determina tu valor, ni determina el papel de contribución que haces a la sociedad y el estatus que tienes de acuerdo a eso. Solo son valores que le damos nosotros porque de pronto nos conectamos más con inseguridades, con compararnos con los demás, con competir con los otros, y eso hace que en vez de convivir armónicamente con la energía del dinero, le entreguemos el poder de nuestro bienestar. No sabes la cantidad de personas que me han escrito alguna vez, o que me han preguntado en las sesiones de coaching, o en mis talleres, que me preguntan, Andrea, es que el dinero es el principio de mi estabilidad. Si no tengo dinero, no puedo estar bien. Y eso es gravísimo, porque en realidad el principio de tu bienestar es, eres tú misma, eres tú mismo. Y cuando te sacas todo poder y se lo entregas a algo o a alguien fuera de ti, pues estás sujeto a una vulnerabilidad y un oscilamiento terrible de bienestar, que por supuesto causa muchísima inseguridad, muchísima incertidumbre y mucho miedo, mucha ansiedad alrededor. Entonces, la primera invitación que quiero hacerte el día de hoy es a que recuperes tu poder personal y que recuerdes que le quites el poder de tu bienestar al dinero y que se lo regreses a quien verdaderamente lo tiene, que es el origen de la creación. Esa fuente original que crea. Que hay quienes le llaman divindad, hay quienes le llaman universo, hay quienes le llaman naturaleza, hay quienes le llaman gran misterio, gran espíritu, amor, ciencia, yo superior, Jesús, Kuan Yin. Como tú concibas a esa energía que crea, regrésale ese poder, porque tu bienestar es contenido y sostenido y provisto por esta energía creadora, ¿ok? No por el dinero que tengas. Y uno de los bloqueos más comunes en la manifestación de dinero es pensar que tu poder, tu bienestar, tu estabilidad, tu seguridad viene del dinero. Qué loco, ¿no? Y suena súper contraintuitivo. Yo pienso que mi seguridad viene del dinero y justo ese pensamiento, esa creencia limitante, hace que yo tenga un bloqueo a la hora de manifestar el dinero. Entonces, regrésale el poder de tu bienestar a la fuente, como sea que tú le llames, al universo, a la divinidad, al gran misterio, ¿ok? Otra creencia limitante también relacionada con el dinero es que es un fin, ¿no? Tengo dinero, voy a ser feliz. Y esa es una de las grandes trampas del ego, porque querida mío, querido mío, puedes tener 10 millones de euros en el banco y seguir teniendo temas que sanar, que perdonar, que conectar con tu verdadero ser y verdadera esencia para poder verdaderamente vibrar en dicha y en gozo. Y para ejemplos, clarísimo, lo podemos ver en las celebridades que desgraciadamente han tenido experiencias de dolor, de sufrimiento, de incluso al borde de llegar a suicidarse y que tenían todo el dinero del mundo, fama, poder, y aún así no encontraron esos estados de felicidad que el querido ego te dice, cuando tengas dinero vas a ser feliz. No es cierto. Es uno de los grandes mitos. Una de las frases que más me gustan de Jim Carrey, el actor estadounidense, es, me gustaría, y la voy a parafrasear porque no tengo la cita exacta, pero dice algo así como, me gustaría que todos fueran ricos y famosos para que vieran que no es por ahí. Me gustaría que fueran todos ricos y famosos para que vieran que no es por ahí. Y es que no, en realidad, tú, ponte a ver, te voy a decir algo, tener dinero sí te puede dar felicidad espontánea momentáneamente, ¿no? Ah, gracias a que tuve dinero me compré unos zapatos nuevos y me siento feliz. Pero esos zapatos y esa felicidad van a durar lo mismo que le va a durar la emoción al niño que tiene un juguete nuevo. Le va a gustar, va a jugar con él, ¡ah, qué maravilla! Pero no va a ser una felicidad eterna. Tiene un tiempo de caducidad. Entonces es bien importante reconocer que tu bienestar, tu felicidad, tu placer, tu seguridad, no viene del dinero, ni de lo que compras con el dinero. Viene de la conexión y la capacidad que tengas de conectar con tu espíritu. Y suena de pronto medio New Age esto que te estoy diciendo, pero me estoy refiriendo a tener un sentido, un propósito de vivir, a amar y a servir al universo, ¿no? Sirves a través de amar y a través de contribuir a tu sociedad, a tu comunidad, a tu familia. No importa qué tan grande o pequeña sea la contribución, si tú tienes esa capacidad de entrar en contacto con ese servicio, es más que suficiente. Y te puedo contar en mi experiencia, el hacer estas sesiones de todos los martes en vivo, conectar con ustedes, le da un sentido de propósito a mi vida inconmesurable, genial, sensacional. Y me llena y me hace sentir feliz. Me hace sentir mucho más feliz que cualquier cosa que me pudiera comprar yo, que claro que me va a dar un gusto momentáneo, pero no es la sensación de bienestar y de gozo que me da el estar contigo los martes por la noche. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú eres madre o padre, conectar con tus hijos, servirles y tener una guía para ellos. Si tienes una profesión y hacer una contribución a través de tu obra, de lo que haces todos los días, eso te va a dar dicha. Si tienes un hobby y te gusta crear o cocinar o cantar o conectar con algo que te apasiona, eso te va a dar felicidad. Y la mayor paradoja de todo esto es que cuando tú estás feliz, atraes dinero hacia ti. Te lo juro. Es un síntoma del bienestar. Cuando tú estás vibrando en gratitud, en amor, en compasión, la prosperidad económica llega a ti por añadidura. De verdad. Y la vas a empezar a manifestar de una forma mucho más fácil. ¿Por qué? Porque has hecho las paces con esta energía. Y ya la reconociste a la energía del dinero como un instrumento, no como un fin. ¿Ok? Entonces, para cerrar esta miniclase, me gustaría dejarte con tres acciones inspiradas que puedes llevar a cabo para hacer las paces con el dinero. Bueno, la primera, cuatro acciones, porque la primera es la que ya te comenté. Regresar el poder a tu divinidad. Ahí está el origen de tu bienestar, no en el dinero o la cuenta de banco o en el cheque, en el sueldo. ¿Ok? Punto número dos. Comienza a bendecir tus cuentas. Cuando te llega una cuenta, en vez de, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a pagar? ¡Uy, qué caro! Comienza a bendecir. Y bendecir quiere decir reconocer que eres afortunada o afortunado por tener esta cuenta porque quiere decir que has utilizado este dinero para algo que te trajo algún bienestar. Entonces, comienza a bendecir y agradece esa cuenta. Y cuando la pagues, bendice ese pago. A mí me gusta muchísimo y es un tip que les doy. Cuando estoy recibiendo o pagando, una cantidad de dinero, si tengo confianza con la persona, se lo digo audiblemente y si no, solamente lo pienso, que se nos multiplique. Que se nos multiplique. A ti y a mí. Te estoy pagando que se nos multiplique. Me estás pagando que se nos multiplique. Y es una bendición bien bonita que va a hacer que le pongas polvito mágico a todo lo que recibas y ves y que a la otra persona le va a encantar que le digas también. Entonces, también le va a recibir y también va a conectarla con un estado de gratitud y de bienestar. Entonces, bendice, bendice tus cuentas, bendice tus pagos, bendice tu dinero. Punto número tres. Reconoce las creencias limitantes que hayas aprendido desde tu infancia sobre el dinero. una de las más famosas a nivel mundial. El dinero no crece en los árboles. ¿Cierto? Suéltala. Comienza a soltar eso. Todo lo que te empiece a conectar con carencia reconoce que es una creencia y que, como tal, la puedes soltar y sustituir por una que te empodere. El dinero, una que usaba mucho una persona muy cercana a mí, era que el dinero era sucio. Entonces, cada vez que tocaba un billete o una moneda, se tenía que ir a lavar las manos porque, guácala. Y esa energía de asco, de rechazo, pues le hacía rechazar al dinero porque energéticamente está vibrando, no quiero, esto no me gusta, está sucio, no lo quiero cerca de mí. Entonces, esa es otra creencia. Otra creencia que puedes reconocer es cuál era la relación del dinero de tus padres. Si a tus padres les costaba trabajo manifestarlo y se quejaban, si decían, no me alcanza para nada, qué difícil es tener dinero, llega el dinero y no sé ni en dónde se me va. Todas esas creencias comienza a reconocerlas para que las sueltes y las sueltas. Un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer para soltar creencias limitantes es invitar a Arcángel Miguel. Estoy en una meditación, invito a Arcángel Miguel que para quien no sepa, conecto mucho con Ángeles. Si no quieres, no tienes que invitar a Arcángel Miguel. Si no quieres, puedes hacerlo mentalmente. Solamente visualiza que frente a ti hay un fuego, una fogata, una chimenea, una vela, un fuego y en donde tú puedes ir virtiendo cada creencia. El dinero no crece en los árboles, lo he hecho al fuego. Qué difícil es ganar dinero. Va al fuego. El dinero se me escurre, nunca me alcanza para nada. Va al dinero, al fuego, perdón. Y no importa si es una creencia tuya o si es una creencia de alguien, de alguna figura de autoridad, ya sea padres, algún maestro, algún abuelo, incluso algún colega o socio, vierte todas esas creencias limitantes a ese fuego y cierras la meditación agradeciendo que ya no quieres conectar con esas creencias y nota cómo puedes transformarlas. Por ejemplo, el dinero no crece en los árboles, lo puedes transformar por siempre tengo dinero para lo que requiero. Y se siente bien decirlo, ¿cierto? Siempre tengo dinero para lo que requiero. ¡Qué rico! Nunca me alcanza el dinero para nada. El dinero llega a mí fácilmente. Entonces, cada vez que requiero hacer un pago, tengo más que suficiente para hacerlo. el dinero es sucio. El dinero circula, ha pasado por mucha gente y ha bendecido a muchas personas. Entonces, claro, tiene energía, tiene elementos que se pueden sentir al tacto. Pero eso no lo hace malo. Ah, otra creencia súper común es que las personas que tienen dinero o son malas o son corruptas o son rateras, ladronas. Entonces, puedo ser alguien sumamente conectada a mi amor y bienestar y tener mucho dinero. Esa es una forma de transformar esa creencia. Y estos son algunos ejemplos. Mi invitación es a que revises qué creencias encuentras y que uses afirmaciones denunciadas en presente, positivo y primera persona para transformarlas en creencias empoderantes. Y finalmente, suéltalo, ¿no? Cuando hagas un pago o requieras comprar algo, suéltalo con la conciencia de que cuando lo estás dando, lo estás lanzando al mundo para que circule. Y la circulación del dinero implica un círculo donde tú eres del origen y va a dar la vuelta, pero va a regresar hacia ti. ¿Ok? Lo circula, va y viene. No quiere decir que lo estás perdiendo, que ya no vas a tener eso. No, lo estoy dando para que regrese a mí. ¿Ok? Entonces, haz las paces con la energía del dinero, regrésale el poder de tu bienestar a la energía del universo, como sea que tú la conceptualices. Reconoce que es un instrumento, no un fin. bendícelo, agradecelo, aprecialo, suéltalo con la creencia, con la certeza de que va a regresar y conecta con las creencias limitantes que has aprendido para que las transformes por creencias empoderantes. Así que, esta es la sesión del día de hoy. Confío en que te va a ayudar a conectar con tu derecho a manifestar, a reconocer que la energía del dinero no es ni mala ni buena, simplemente es y que tenerla no te hace ni mejor ni peor. Simplemente es un método de intercambio, ya está. ¿Ok? Y de verdad, si solo te quedas con una cosa de este video, que sea esta. Entre más conectes con lo que te gusta hacer, tu pasión, tu profesión, tu misión, tu hobby, más dinero vas a manifestar en tu vida. Sí o sí. ¿Ok? Maravilloso, queridos míos, pues, si te gustó este video, te pido que por favor le des like, que te suscribas o que sigas la cuenta y que compartas este video con alguien que sepas que se puede beneficiar. Te invito también a que te suscribas a mi gaceta. Es un correo que mando gratis todas las semanas en donde doy más tips y donde estamos ya como más en contacto y te comparto más tanto de los eventos que ofrezco como más meditaciones, más consejos y en la nota de amor de cada mes también te comparto libros de afirmaciones y cositas que voy encontrando en el camino que me gusta y que cuando siento que son de utilidad pues siempre me gusta compartirlas con ustedes. Así que te suscribes a la gaceta gratis en andreadelamora.com Cuando entras a la página vas a ver que hay una invitación para que dejes tu nombre y correo y no te voy a estar spameando, mando uno o dos correos a la semana máximo, ¿no? Es raro cuando mando más de uno y pues nada, vamos a estar en contacto y va a ser un honor contar con tu presencia virtual y poderte seguir compartiendo desde otro medio todo lo que me ha funcionado para conectar con los ángeles, con la meditación y por supuesto con este proceso de manifestación de abundancia. Si tú tienes alguna sugerencia para estas sesiones por favor mándamela a info arroba capacidad de manifestar prosperidad económica más fácilmente, ¿ok? Te mando un abrazo con todo mi cariño y me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia, así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Namaste.